Hola que tal amigos, bienvenidos a otro tutorial más de Substance Designers para principiantes en español Esta vez vamos a ver lo que es el nodo de transformación 2D Este nodo nos va a permitir modificar nuestros mapas para accesar el clic derecho Y transformación, transformate en 2D, aparece en inglés Una vez que ya lo tenemos, vemos aquí que nuestro nodo Pues este, nos va a permitir, si se fijan en el lado input Nos permite tanto color, meterle color como un mapa en escala de grises Vamos a buscar un mapa de ruido, esta vez vamos a traernos este de maderas Lo conectamos Como les decía, aquí se ve claramente que acepta tanto de color como en escala de grises la imagen Recuerden que cuando se vea de dos colores, es acepta de los dos tipos de imágenes Una vez que lo conectamos, tenemos ya nuestro nodo Y si se fijan en nuestra vista 2D, aparecen estos como deformadores o manijitas para deformarlo Podemos arrastrar Y conforme arrastran, van viendo que se va repitiendo la textura, se va tiriando como dicen Lo pueden arrastrar Y Control Z para deshacer lo que ustedes En el caso de que no les guste como haya quedado Control Z puede hacer cualquier acción Aquí es importante notar que Cuando lo estamos deformando Como en este caso Vamos a hacerlo más pequeño Y si quieren mantener la proporción solamente con Control Shift Apretan Control Shift y escalan proporcionalmente Si ustedes quisieran que no tiliara la imagen Que se deformara y sea nada más más pequeña Van aquí a Tiling Mode y Absolute Ahí le dan clic Y nos aparece Horizontal UV No tiliar Solamente tiliar horizontalmente O tiliar solamente verticalmente En este caso vamos a dejarlo como estaba Tiliar de las dos formas Pero aquí es donde ustedes pueden decidir O decirle a Substandard No quiero que se repita la textura Ok, bueno Acá abajo podemos nosotros cambiarle el ángulo De rotación a la imagen Ahí pusimos 90 grados Y nos voltea a nuestra imagen horizontalmente Aquí abajo también podemos moverle el Offset Tanto en el eje Y como en el eje X Pueden ustedes cambiar el ancho también Por si no quisieran hacerlo con los deformadores Pueden ustedes hacerlo aquí manualmente Para tener una mayor precisión Y si se fijan ya cambiamos el ancho De nuestro nodo De nuestro mapa Ok, pues una vez que ya lo tenemos así Ya no me va a hacer lo que restaría Pues sería usarlo dentro de nuestra gráfica Y pues eso sería todo De este pequeño nodo 2D Recuerden Si les gustó Denle like Compartan Suscríbanse Y nos vemos en la siguiente Hasta pronto amigos Gracias 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 Gracias